Bien, bien. Hola. Hola. Ensegurados. ¿Cómo va? ¿Cómo está? ¿Cómo va la universidad? ¿Cómo estás? Nada más por todo. Ya empezaron allá. Hola. ¿Cómo les va? Quiero ver quiénes estaban. Ya, vamos. Este día contamos con la presencia del ingeniero Silvano López Conejo, gobernador constitucional del estado de Michoacán. Ingeniero José Juan López, secretario de Comunicaciones y Obras Públicas. Ingeniero Ricardo Bernal Vargas, presidente de la Asociación de Industriales del Estado de Michoacán, AC. Ciudadano Luis Wilfrido Navarrete Virrueta, empresario beneficiado. Me da mucho gusto saludar al ingeniero Salvador Agud, mírame, delegado de Economía y representante personal de... Delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social, Navarrete, empresario beneficiario, justo en saludarlas a todas, a todos. Las micro, pequeñas y medianas empresas y pymes constituyen la columna vertebral de la economía nacional. Es la excepción. De acuerdo con datos del Instituto de Comunicaciones, de las cuales el 95.7%, 73% del empleo total en Michoacán y en el país. Impulso a la productividad mediante una constante vinculación con la academia. En Michoacán se incentiva y privilegia el desarrollo de la competitividad y de la productividad de las empresas locales. Así como el fortalecimiento de una cultura emprendedora. Por ejemplo, el día de hoy se entregarán apoyos a 13 empresas que en conjunto representan una conservación y generación de 2.221 empleos formales. Tres opciones para optimizar los recursos estatales al Instituto Nacional del Emprendedor con el otorgamiento de recursos a través de los proyectos al amparo de un convenio, mejor conocidos como PAX, y el programa para el desarrollo de la industria del software ProSoft. Así mismo tendrán una capacitación y consultorías. Michoacán se fortalece y se vuelve mucho más atractivo para la industria internacional. Un saludo al profesor secretario de Economía del Gobierno de la República, el profesor Alfonso Guajardo Villarreal. Tenía toda la intención de acompañarnos esta mañana, tuvo algún contratiempo del Instituto Nacional del Emprendedor. Y comentarles como preámbulo que en estas últimas dos semanas a veces pueden liderar la transformación productiva de economías emergentes como la de México. La semana pasada igualmente el propósito es impulsar su productividad y que esto se traduzca en mayores ventas, ingresos, la generación de más empleos, mejor negocios tradicionales. Pero también la importancia de contar con un entorno consolidado y que hoy se harán entregas de 10 apoyos del Fondo Nacional de Emprendedor 2016 a igual número de proyectos por más de 28 millones de pesos. Inversión a detonar, más de 70 millones de pesos. Ya el número de empleos lo resaltaba el señor secretario Antonio Soto. Gracias, porque por cada peso que ubica el Gobierno Federal, hoy hubo un esfuerzo. Yo quiero resaltarlo porque no es fácil con el escenario complicado que tienen las finanzas estatales que usted haya determinado ubicar para llevar a cabo los paripasos y para llevar a cabo la firma del convenio al amparo de los recursos federales y poder de esta forma beneficiar de manera muy superior al año anterior a más pequeños empresarios. Con quien hemos tenido mucho trabajo en conjunto, pero igualmente proyectos que permitirán internos. ProSoft, justamente son proyectos para el desarrollo tecnológico. Gracias. Gracias. Felicidades. Recibe el ciudadano Luis Roberto Macías. ¿Por qué la segunda debe salir mejor? No. Hay que ponerlo en... Es una... Recibe el ciudadano Efraín Quiñones Hernández, representante legal. Este es el otro de ellos, en mi mente. Este es el otro de Gualcomán. Se ha llegado un saludo a los cursos extraordinarios. Felicidades. ...del estado de Michoacán, de Ocampo, ingeniero Silvano Rodríguez Conejo. Es una empresa 100% moreliana, michoacana, dedicada a la cría y compra-venta de ganado bovino, bolsino y avícola. El día de hoy, 14 de noviembre de 2014, gracias al apoyo decidido de las instituciones federales y estatales, al INADEM, al gobierno del estado, a nuestro gobernador, ingeniero Silvano Rodríguez Conejo, al entusiasmo del licenciado Antonio Soto, a toda la sociedad que nos conoce y nos acepta, a todos ustedes en especial les agradecemos su confianza, su confianza depositada en nuestra empresa. No les defraudaremos, seguiremos ofreciéndoles máxima calidad, higiene absoluta, carne certificada, siempre fresca, mejor precio y peso exacto. Edificaremos el obrador Morelos y se instalarán puntos de venta en todo el estado y se instrumentará el programa agroindustrial de abasto sustentable en que podremos llegar a beneficiar a más familias michoacanas. Gracias. Gracias. Salieron beneficiados con estos programas. El número, el dato es muy relevante. Hemos entregado de manera simbólica cuatro grandes cheques, grandes en tamaño y grandes en cantidad, compañeros. Pero son muchos más los que se van a entregar. Me daba la cifra, Salvador, de cómo se duplicó o se incrementó de manera muy importante la disponibilidad de recursos en la medida que el Estado puede cumplir su compromiso. En años pasados el gobierno de Satán no tuvo condiciones para hacer la aportación y eso fue limitando la capacidad de acceso a los recursos. Este año recuperamos esa capacidad haciendo muchos esfuerzos, pero ya pudimos recuperar programas como los que hoy nos convocan y otros más, cuidando que el gobierno del Estado haga sus aportaciones a tiempo y las que le corresponden. La cifra que nos comparte Salvador, que rebasa los 400 millones, 550 millones de pesos para distintos proyectos, es un dato muy, muy importante por las circunstancias económicas de nuestro Estado y del país en general. No es un tema local, no es un tema de Michoacán, la situación económica y financiera es general, pero bueno, hay que aplicarnos nosotros a que aquí nos resulten menos pesadas las circunstancias. Me da gusto que hoy estemos entregando recursos por una cantidad superior a los 28 millones de pesos y que esto junto con lo que van a aportar los beneficiarios, pues va a aportar los 100 millones de pesos de inversión en distintas áreas a través de estos dos mecanismos de inversión, el Inadem y ProSoft, que beneficia a las pequeñas empresas. Esto es muy importante destacarlo porque ahí es donde se potencia el empleo, en las pequeñas empresas, en las empresas familiares, en las empresas comunitarias, pocos socios, pero que de manera muy consistente, pues fortalecen su actividad productiva. El dato de los datos míos, por revelador, 95.7% de las empresas son pequeñas. Implica entonces que hay que cuidar este segmento sin descuidar el resto de las empresas, porque todo ayuda. Por ejemplo, hace unos minutos firmamos un convenio y decía Salvador de Buenas Noticias, el convenio con General Electric que regresa a reactivar sus actividades en Morelia. Entonces, una muy buena noticia para Morelia y para Michoacán, porque de entrada va a generar más de 200 empleos directos. Una empresa de prestigio internacional, de reconocimiento internacional, que también estaba prácticamente ya ida del Estado, regresa a Michoacán y empieza sus operaciones en enero. Entonces, genera empleo, se dinamiza la economía, pero sobre todo mandamos un mensaje de confianza, un mensaje muy bueno de confianza para otras inversiones que vengan a Michoacán. Ustedes saben, queridas amigas y amigos, que ustedes lo viven a diario, platican con sus agremiados, en el caso de las cámaras empresariales o los directores de empresas, platican con trabajadores, con colaboradores y escuchan a sus familias. Y una de las preocupaciones principales es que se mejore el ingreso y aumente las oportunidades de empleo. Algo debe de ser de percepción, pero también hay mucho de real. La gente quiere encontrar un mejor empleo estable, mejor pagado, que le dé certeza personal y certeza familiar. Y esa es la preocupación número uno de los michoacanos, el empleo y el ingreso. Luego le sigue la seguridad pública, pero una cosa está vinculada con la otra. Si no garantizamos seguridad pública y seguridad jurídica, no podemos tener garantía de inversión y de crecimiento de las empresas. Entonces, necesitamos romper el círculo vicioso y hoy, con la firma de este convenio, donde se anuncia el retorno de esta inversión y de la presencia de esta empresa, genera un ambiente mejor para otros que también quieren invertir en Michoacán, porque somos un buen estado para invertir. Tenemos muchas oportunidades de inversión. Por ejemplo, un sector que crece cada día y que ofrece alternativas es el sector agroalimentario. Y me da mucho gusto que de los apoyos que hoy se entregan, pues están muchos rubros de esta materia agroalimentaria. La producción de aceite de aguacate, ¿quién es el empresario del aceite de aguacate? Felicidades, amigo, que además va a ser en la zona de Peribán, donde se establezca esta inversión o este negocio. Otras son los dulces de mis amigos de Cualcomán, que muchas felicidades. Hacen salud, hacen unos dulces extraordinarios. mis amigos de Cualcomán, ya muy prestigiados, reconocidos, y con esto se potencia la capacidad de producción y de venta. Pero también aquí van proyectos como el empate y la exportación de carnitas. Somos ahí el referente mundial de las carnitas. Por lo menos así se llama la Feria Atacama, la Feria Internacional de Carnitas. No sé si llega hasta allá, pero ya se exportan carnitas. Y bueno, pues le hizo justicia la revolución a Carmelo. ¿Quién vino la presentación de Carmelo? De carnitas, Carmelo. Un aplauso para Carmelo. Un aplauso para Carmelo. Carmelo, con presencia en todas partes, hermano. Donde quiera te veo. Pensando en Quiroga y aquí en Morelia. Pero en varios puntos. Y ahora con esto va a poder mejorarse las condiciones para la exportación. Es una... Nos sentimos orgullosos de su esfuerzo y resultados, querido amigo. Lo mismo que la empresa de Welfido para el tema de mejorar el acceso o las condiciones de acceso de la población más necesitada a la carne. Es bueno, nos comparte un oficio que tiene presencia en por lo menos 30 municipios. Genera mejor competencia y mejor alimento para la gente. Y otra que me llamó la atención es la exportación de tortillas. ¿Quién va a exportar tortillas? ¡Felicidades, queridos hermanos! Me imagino que fundamentalmente le van a mandar tortillas a nuestros hermanos en Estados Unidos. porque no sé quién más quiere comer tortillas mexicanas aparte de nosotros, pero pues hay cuatro millones de michoacanos allá que añoran las tortillas de su tierra. Ahora, entre otros proyectos, el de reciclaje de las llantas, ¿quién es? ¿Usted o no ustedes? ¿Qué van a hacer con el reciclado de la llanta? ¿Sí? Sí, bueno, acabar con ellos. Entonces, ah, sí. El otro tema es, también se usa el grano para cementeras, como combustible para cementeras, emite menos contaminación. Y un tercer uso, un tercer grano, es para impermeabilizantes, canchas de fútbol rápido, entre otras aplicaciones. Muchas felicidades también, porque además, esto nos ayuda a una cosa que vale la pena decir, pues le quitamos contaminantes al ambiente, los salteros de llantas por todos lados. Ahora, pues es una buena noticia, por lo menos, porque nos dice aquí este joven, tres aplicaciones para el uso de los derivados del proceso de las llantas. Pues son buenas noticias, no los detengo más, simplemente reiterarles el compromiso, desde luego el agradecimiento por la confianza y el compromiso de seguirle buscando. Aquí se requiere mucha creatividad, porque tenemos un entorno difícil, sí, pues esa es una realidad. Pero en ese entorno difícil, es donde debemos sacar la casta, donde debemos demostrar que sí podemos, creatividad, inventiva, y sumar esfuerzos. Con esa idea también creamos la Secretaría de Innovación, yo le he pedido a José Luis, que esté muy atento, cercano, es decir, las dependencias tienen que servir para algo, no solamente para tener burocracia, sino tienen que servir para resolver cosas concretas. Y si hacemos sinergia al gobierno, las universidades, el sector empresarial, en sus distintas expresiones, vamos a poder remontar los retos que tenemos en frente, por muy difíciles que sean eso, yo estoy seguro que sí podemos, somos creativos, somos capaces, y el gobierno haciendo lo suyo, y la sociedad organizada, los empresarios, lo que les corresponde, nos va a dar buen resultado la fórmula. Le he pedido también a Toño, a Toño Soto, que le apure con los temas de desregulación y el acompañamiento para la pronta registro, o como se llama cuando formación de empresas, que le facilitemos las cosas a la gente, el gobierno le toca hacer eso, ser facilitador, acompañar, generar condiciones, no andar compitiendo con los empresarios, en un rubro, por ejemplo, que es el empleo. El gobierno debe dejar de convertirse en la principal aspiración de la gente de chamba, porque no es así, tenemos saturadas las áreas del gobierno, de los gobiernos todos, y sueltos muy malos, y nomás le estamos dando vueltas a lo mismo, mejor apoyemos a la iniciativa privada, a la gente que quiere invertir y generar empleo, para que se despliegue todas sus capacidades. Entonces hay que desregular todo lo que se pueda, Toño, y poner todos los controles necesarios, o los mínimos necesarios, para evitar prácticas de corrupción, o de extorsión a los compañeros o a los ciudadanos que quieren invertir, eso de andar pidiendo igual, para poder acelerar un trámite, eso debemos eliminarlo por completo, y una buena solución es que sean trámites en línea, trámites electrónicos, y trámites muy reducidos, pocos, entre menos pasos tengas que dar, menos riesgos de caer en alguien que quiera sacar una lana para resolverte alguna gestión, eso lo vamos a cuidar con lupa, y que lo que ustedes sepan, denuncienlo, tanto los que quieran algún incentivo para resolver lo que les toca, como los que en años pasados pedían dinero a cambio de amenazas, o junto con amenazas, y otras presiones, cualquier cosa hay que denunciarlo, porque solamente así vamos a acabar con esas prácticas que nos lesionaron terriblemente a todos los michoacanos, amigos del aceite de aguacate, pégale, porque el aceite de aguacate vale lo doble que el aceite de oliva, tiene un gran mercado, y un gran potencial, y es más sano para el consumo, muchas oportunidades, a echarle ganas, felicidades a los que hubo recibido en este beneficio, bien por ustedes, por sus empresas, y bien por Michoacán, muchas gracias a todas y a todos. Gracias. 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 ¿Puedo mejorar algo especial? Sí. Sí. Sí, pues, sí. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Estamos en el proceso. Ya dijeron, apagampuoco. No, 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 no. No, 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 no.